Amigos del deporte, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Estamos desde el Complejo Deportivo Patriotas Fútbol Club Paraguay, aquí desde Barrio Félix de Azara, en la ciudad de Hernandarias. Escenario de lo que va a ser esta segunda final, partido de vuelta, el campeonato de la Liga Hernandariense de Fútbol, hoy para conocer si se define o no el título en la categoría reserva. Castelli mueve la pelota, autoriza al árbitro, arrancó el partido entre Patriotas y Obreros Unidos. Partido de vuelta, ahí viene el remate y la pelota se va por línea final, jugando para Carlos Cantini, pelota larga, metida dentro del área, el remate y desvía el arquero. Obreros Unidos, ahí está el arquero, en este caso Rodrigo Fretes, rechazando la defensa de Patriotas, pelota para el número 9, que bien avanza el remate, el arquero desvía, potente remate, zaguero, defensor, de mucho oficio, alegre prepara este tiro libre, Cristóbal Alegre, a ver si le pega hacia el arco, viene el remate y la pelota no pasó lejos. Se prepara Pablo Ruiz Cunen, ahí en ese sector, derecho viene el centro, pelota por arriba. Y la pelota va rechazando otra vez con golpe de cabeza. Hierró el arco. Y se le queda esa pelota ante la duda defensiva y después se le queda nuevamente atrás. Avanza Patriota, está el arquero Rodrigo Fretes, domina la pelota. Ahí, ahí, forcejeos entre jugadores. Y bueno, vamos a ver cuál va a ser la determinación que va a tomar el árbitro. Es cierto, hubo un roce entre el jugador de Patriotas y el arquero Fretes, pero creo que no fue intencional. Vamos a ver la reiteración de la jugada justamente. Pero ahí está, las escaramuzas. Sí, van a ser amonestados el número 5 y el número 13. Cuando necesita apoyo y normalmente ya llega tarde. Viene el centro y el arquero Rodrigo Fretes domina la pelota. Se metía con todo en esa zona. El arquero Fretes y le amonesta verbalmente el árbitro al arquero. Va a corresponder salida para Obreros Unidos. Le va a amonestar al arquero. En esta jornada. Y lo va a amonestar al arquero. Y lo amonesta bien porque él tenía la pelota y después tiró a otro lado. Fuerte la marca en contra de Axel Saucedo, Francisco. Sí, encuentra una pelota protege. Viene la jugada rápida. Y el remate de Jonathan Mendoza. Viene el remate de Jaquet a cualquier lado. Y el árbitro. Amarilla. Falta, tiro libre. Tiro libre para Patriotas. La falta en contra de Jaquet. El más incisivo. Este es el marco. Esta es la fiesta, señores, que se está teniendo aquí en el complejo Patriota Fútbol Club Paraguay. Para la gran final del campeonato de la Liga Hernandariense de Fútbol. Pelota para Axel Saucedo. Que bien manejó Saucedo. Pelota dentro del área. Va llegando Obrero. Que solo. El remate. Arriba y afuera. Autoriza el árbitro. Está en marcha. El segundo tiempo. Que le está costando marcar el gol en este partido. Ahí está Castelli. Castelli. Abre toda la cancha. Pelota larga. Ahí para Pablo Ruiz. Pablo Ruiz con la pelota. Dos en la marca. Jugando para su equipo. Viene el centro. Pelota al segundo palo. Se le escapaba ahí a Castelli que se acomodaba como para rematar. Ahí está Arnaldo David González. Qué cerca pasó esa pelota. Y ya lo consiguió. Saque de esquina. Saque o por lo menos remate Franco. Y sigue buscando. Viene el centro. Desvió la defensa. Recupera Jaque. Y el remate. Arriba y afuera. Que está empatando 0 a 0 aquí en el complejo Patriotas. Segundo partido final. Recuperando la pelota. A Chucarro. Pelota para Romero. Remate de Romero. No pasó lejos esa pelota Francisco. A ver cómo la maneja Florentín. Ahí Florentín perdió tiempo señores. No largó rápido esa pelota. Recupera Obreros. Carga a Chucarro. Tocando la pelota para Pedro López. Y el remate. Desvía el arquero. Gol. 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 Del Club de Atleti Cobreros Unidos. Pedro Gómez. Desatención de la defensa. Error. Garrafal del arquero. Rodrigo Uruguay. NPK Agrícola S.A. Distribuidor exclusivo. De los fertilizantes de la marca Fertiliza Dúos para todo el Paraguay. NPK S.A. Vender productos de calidad es nuestro diferencial. Ha molestado el número 6. Alan Coronel va a ser expulsado porque doble. Y en la juvenil, Obreros está llevando el título jugando de visitante aquí en el complejo Patriotas. Carga Patriotas. El remate se debía en el jugador de Obreros Unidos. Que ahora se replega totalmente en su sector defensivo, Francisco. Y claro, porque más todavía que llegó con uno menos. Está solo González. Salió el arquero. Gol. Gol. Gol de Patriotas. Arnaldo Daví González. Remate cruzado al ángulo del arquero. Arnaldo Daví González. El autor del gol. Ahí está Arnaldo. Arnaldo. Se escapa Arnaldo. Va Arnaldo. Tocó el pase solo. Salió el arquero. Pero ya la pelota se va por línea final. Infantil lo que hace el jugador de Patriotas. Amarilla. Doble amarilla y roja. Se va expulsado. Infantil. Lo que hizo el jugador de Patriotas. Fernando Ayala. Sí, señor. Ayala y se queda con 10 también del equipo de Patriotas, Francisco. Hermosa. Miranda. Florentín. Carga Patriotas. Buscando el gol de la victoria. Viene el centro por arriba. Y el cabezazo. El jugador de Patriotas se va por línea final. Va a corresponder salida por Obreros Unidos. Señores, cerquita del minuto 44, Francisco. Sí, minuto 44 de esta segunda etapa. La gente de Obreros que uno se tira. El arquero que se desentiende del saque de salida. Minutos y segundos preciosos que ganan justamente. El arquero está discutiendo. Está totalmente otro lado del balón. Blanco con muchas dudas. Imagínate, árbitro de primera no pudiendo dirigir juvenil con personalidad y con presencia. Solamente con siluato tiene que dirigir. Claro, claro. Bueno, ahí lo va a expulsar el arquero. Se va a irse expulsado el arquero. Tiene doble amarilla. Y no se da cuenta. Vamos a ver que ya tiene amarilla el arquero. Hace rato en la primera etapa. Y nadie le avisa. Y nadie le avisa al árbitro. No, por eso te decía. Mucha duda. Está perdido, Blanco. Son demasiado sencillos para sacar. Ahí está Chamorro. Carga Chamorro. Habilitado al segundo palo. Ahí por esa zona. Vamos a ver. Tocó. Está solo Castelli. El remate afuera. Arnaldo David González. Buscando la personal. Arnaldo. Falta tiro libre. Ya jugó rápido. Arnaldo. Si cruza puede ser peligro. Viene el centro. Pelota al segundo palo. Salió el arquero. Y la pelota. Último ataque. La pelota para Chamorro. Para mí es la última. Ahí está Chamorro. Monjes. Chamorro. ¿Quién está? No está nadie por esa zona. No cerró nadie. Ahí está Chucarro. Sale Obreros. Va a terminar. Final. 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 Obreros campeón. Obreros campeón. De la categoría reserva. Temporada 2024. 24. Campeón el equipo del Club Atlético Obreros Unidos. Aquí nada más y nada menos que en el complejo Patriotas. Terminó uno a uno el desarrollo del compromiso. Y se consagra campeón el equipo del Barrio Las Américas.